Es un tema de descomposición social que tiene que ser entendido con políticas públicas, pero además también no puede quedar impune un delito de esta naturaleza con esta feroz brutalidad con que fue cometido y aquí es donde tenemos que ponernos a reflexionar el cómo es el castigo y cómo es la rehabilitación, la rehabilitación, readaptación de estas personas a la sociedad y por qué se da para generar las políticas públicas de prevención. Yo creo que es un caso que simbró al país, que simbra a la humanidad, que niños de esta edad cometan estos delitos de brutal ferocidad con una maquinación de una mente criminal, bueno, pero son también niños y los responsables de la educación de los niños somos los padres de familias y la sociedad, entonces este es un tema que de acuerdo a la legislación y a los tratados internacionales no pueden ser privados de la libertad porque no son imputables, no cometen delito hasta los 18 años, por una parte. Por otra parte, el tenerlos en prisión no resuelve el problema social.